Noticieros Teleurban Tomen sus precauciones, el Gobierno del Distrito Federal difundió en sus redes sociales la fecha límite para el subsidio al 100% de la tenencia 2016, la cual finaliza este 31 de marzo, mientras que la Secretaría de Finanzas del Estado de México informó que el plazo se amplía hasta el 2 de mayo. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que a partir del 5 de abril al 30 de junio el programa Hoy no Circula aplicará para todos los automóviles, sin importar el número de holograma. Esta medida corresponde al programa de contingencias ambientales atmosféricas para la temporada seca cálida. El objetivo es mejorar la calidad del aire que se registra en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Autos híbridos, eléctricos, patrullas, ambulancias, de servicios funerarios y las placas de identificación para transportar a personas con discapacidad estarán exentas del Hoy no Circula. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que la decisión de aplicar el programa Hoy no Circula fue por parte de los estados integrantes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, apoyada por especialistas del Instituto Mariano Molina y se determinó que es un tema de salud pública. A partir del primero de mayo, la leche liconza tendrá un costo de un peso en 150 municipios de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Nayarit, Yucatán, Veracruz, Puebla, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo y Durango. Así lo anunció el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, José Antonio Meade. Destacó que este programa piloto beneficiará a 73 mil personas. En un video que fue difundido en redes sociales, una niña scout de 5 años fue bañada en refresco por la scout guía y varios menores de edad. Esto fue en el Parque Municipal de La Hoja, en el Estado de México. El gobernador mexiquense, Herubiel Ávila, informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México giró órdenes de presentación para los implicados en la agresión a la pequeña. Ciencia y tecnología Verifica.mx es la aplicación que lleva el control de todos los autos de tu familia o empresa. Podrás solicitar el servicio de verificación, consultar infracciones, tenencia, seguros y la tarjeta de circulación. La aplicación Verifica te permitirá crear recordatorios sobre el cambio al programa Hoy no Circula y así evitar pagar una multa. Espectáculos Un día como hoy, pero de 1995, muere la cantante Selena, la reina del Tex-Mex. Fue asesinada a los 23 años en Texas, Estados Unidos, por Yolanda Saldívar, su empleada y presidenta de su club de fans. Para más información ingresa a www.teleurban.tv Informaron para Teleurban Giovanna Nieto y Eduardo Molina